¡Venga! 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 Porque te quiero bailar, escúchame corazón Déjame tenerte, ya déjame tenerte Mi cuerpo se enciende en un instante al verte ¿Qué me estás haciendo niña? No es valiente Cada día soy más débil y tú más fuerte Ay, chica, no me dices, vete para acá Niña latina, qué chula estás Mi chica divina, pequeña pelina, acércate Pártame un besito, ya no cores más Mi cosita linda, qué guapa estás Mi chica divina, pequeña pelina, acércate Y niña, entiendes la onda Porque te quiero bailar, escúchame corazón Y niña, entiendes la onda Porque te quiero bailar, escúchame corazón Mi chica divina, pequeña pelina, acércate Y niña, entiendes la onda Porque te quiero bailar, escúchame corazón Mi niña, entiendes la onda Porque te quiero bailar, escúchame corazón No, 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 no No, 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 no no No, 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 no. Yo digo, oh, 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 mi corazón Todo lo que quiero es que me des tu dulce amor Yo quiero, oh, 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 tu dulce amor Si otra vez, si otra vez quiero besarte los labios Si otra vez, si otra vez quiero besarte Ay, tú me manques, mi pasión, amor No puedo estar contigo Ay, tú me manques, qué dolor, dolor Yo quiero estar contigo Your love is a criminal, I know you like it Just want you to know, I'm gonna fight it Just want to love you now Cause you are one of a kind Ay, tú me manques, mi pasión, amor No puedo estar contigo Ay, tú me manques, qué dolor, dolor Yo quiero estar contigo Your love is a criminal, I know you like it Just want you to know, I'm gonna fight it Just want to love you now Cause you are one of a kind Desde que te di mi pensamiento es solo en ti Yo digo, oh, 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 mi corazón Todo lo que quiero es que me des tu dulce amor Yo quiero, oh, 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 tu dulce amor Dame tu amor Si otra vez, yeah, yeah Si otra vez quiero besarte tus labios Si otra vez, yeah, yeah Si otra vez quiero besarte Ay, tú me manques, mi pasión, amor No puedo estar contigo Ay, tú me manques, qué dolor, dolor Yo quiero estar contigo Your love is a criminal, I know you like it Just want you to know, I'm gonna fight it Just want to love you now Cause you are one of a kind Just tell me now, what can I do? You show me love, now I love you Just let me put it up on you Bring it down, down, baby, baby, down, down Cause you and I, we're like fire We burn it up, up with desire Just let me put it up on you Bring it down, down, baby, baby, down, down Ay, tú me manques, mi pasión, amor No puedo estar contigo Ay, tú me manques, qué dolor, dolor Yo quiero estar contigo Your love is a criminal, I know you like it Just want you to know, I'm gonna fight it Just want to love you now Cause you are one of a kind Hey boy, I really love the way that you move Don't wake me up, up, up on you You know I'm down, dig it, dig it, down, dig it, dig it, down Down, dig it, dig it, down, dig it, dig it, down, down, down Slow down And what you're hiding Am I invited? I wanna know, I wanna know, wanna know, wanna know, wanna know Headlight You wanna night drive I got my skin tight You wanna go, wanna go, wanna go, wanna go And no one has to know, it can't just be you and me alone Get yourself a ticket to the show And I'll let you, let you Hey boy, I really love the way that you move You wake me up, up, up on you You know I'm down, dig it, dig it, down, dig it, dig it, down Down, dig it, dig it, down, dig it, dig it, down Boy, I really love the way that you move You wake me up, up, up on you You know I'm down, dig it, dig it, down, dig it, dig it, down, down Dig it, dig it, down, dig it, down, down, down Let's go, I'm down, we're on, oh, oh Miento, si te digo que no siento Ganas de tocar tu cuerpo Girl, let me know, let me know, let me know, let me know Light down We gotta slow down You wanna know how We come alive, come alive, come alive, come alive Girl, yo quiero ver Yo que mires detrás de la pared Si estás en serio puedes pretender Enséñame, baby, baby Hey, boy, I really love the way that you move You wake me up, 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 up on you You know I'm down, dig it, dig it, down, dig it, dig it, down Down, dig it, dig it, down, dig it, dig it, down Yo algo, tú me gustas también Puedo verte claro, mami, yo estoy tu ser Estoy down, dig it, dig it, down, dig it, dig it, down Down, dig it, dig it, down, dig it, dig it, down, down, down Let's go Bum-bum Río Let's go Bum-bum Río Let's go Bum-bum Río Let's go Bum-bum Río Check by create The business We got that Coca-Cola bottle, shake, shake, shake We got that sugar, do you wanna taste, taste, taste We take it all around the globe, baby, everywhere we go Make it hot for my maraca, shake, shake, shake Like, oh, you know you want it, andale You know we got it, why we say Soe Latina, baby, soe Latina, baby, ok, let's party, say olé Soe Latina e la noce, we own it, baby, ok, let's party, say olé I got that Coca-Cola bottle, shake, shake, shake But how much cola can your body take, take, take Every time I come around, no, you know it's going down Make it hot for my maraca, shake, shake, shake Like, oh, you know you want it, andale You know we got it, why we say Soe Latina, baby, soe Latina, baby, ok, let's party, say olé Soe Latina e la noce, we own it, baby, ok, let's party, say olé Tranquila, pura Coca-Cola, nada de tequila Hasta Rumanía, tú sabes que esto es maquia Hoy junto a Ina, el negocio es mi alias Tranquila, que tú no se fila Sabe a Coca-Cola, sabe a vitamina J-2-2-B-I-T-A-B-L-N-E, follow my game, you know we'll play La noche es de nosotros y hoy venimos a celebrar Fiesta apenas comienza y la gente grita No le eches la culpa a Ina, que ella solo vino a bailar J-Talvin, Ina, la combinación mundial Soe Latina, baby, soe Latina, baby, ok, let's party, say olé Soe Latina e la noche, we own it, baby, ok, let's party, say olé Polé 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video.